La vida no por el raquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me ardí, de tanto amargo. Cuando está en el barril, él no habla del todo. Cuando me hago yo cantil, tomo baños de lodo. La vida no por el raquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me ardí, de tanto amargo. Él ya nos hace divorzar, casamientos de oro. La vida nos hace pasar, con risas y con lloros. La vida no por el raquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me ardí, de tanto amargo. Me siento yo y yo varón, me siento yo primario, sin tener miras al cajón. Me siento millonario. La vida no por el raquí, no puedo yo dejarlo, de beber nunca me ardí, de tanto amargo. La vida no por el raquí, no puedo yo dejarlo. La vida no por el raquí, no puedo yo dejarlo.